Hola que tal, en esta ocasión les quiero mostrar que hubo un seguidor que me dijo que estaba mintiendo, que esto no era el día de las sombras y bueno, vean que es el día de las sombras, no tengo ninguna otra dificultad guardada antes de Heisenberg Hago este video ya que un suscriptor dijo que se le hacía imposible, ya que moría y lo dejaba justamente contra Heisenberg de frente, que estaba muy cerca y dije, vamos a ver como lo hacemos Y pues si, reinicio la partida y lo tenemos justamente de frente, le tiramos un cañonazo, vean el trocaso que descubrí y es que no necesitas ni siquiera cubrirte, simplemente huyes de él y no necesitas nada más, no te va a hacer daño hermanos Así que huyes de él, te posicionas y sigues el tutorial que ya subimos anteriormente, que estará abajo en la descripción o en alguna etiqueta Y pues bueno amigos, yo soy el Dark, espero que les haya servido, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!